... ... ... ... ... ... Hay mucho más en la segunda parte de este reportaje con decirles que no vamos a encontrar a un músico de un grupo famoso como Génesis y a un ex procurador. Y con la variedad de personajes que se puede encontrar uno en La Descarga. Para bailar así, es que eso se lleva en la sangre. Sí, imposible, ¿no? Por más años de años no lo lograré nunca. Dime la verdad. Es que yo vivo la música. Ajá. Vivo. Una vez que yo escucho rumba, mi cuerpo empieza a mover. Así, así, así. Nadie me detiene. No hay academia, no hay nada. Pura raza de nacida. No hay nada. 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 Se vive, se vive, pero la sangre latina está en todo el Perú. No hay nada. No hay nada. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Muy bien. Lo hace muy bien con armonía y buena emoción. Le falta el color. Nada más. Nada más. Nada más. Te he visto aplaudir a esa morenaza. Pero es una maestra. Espectacular, ¿no? Demasiado buena. Envidia sana, le da una, ¿no? Es una maestra, no tiene que aprender a bailar así. Pero al poco tiempo, con más entusiasmo que talento, su amigo intenta una peligrosa cargada. Ni modo, en la descarga se trata solo de divertirse. Por lo demás, hay ejemplos de que cuando se quiere, se puede. Como esta pareja campeona nacional de salsa, a pesar de que ella tiene desde hace mucho la cadera dislocada. Nos conocimos bailando salsa. De un local justo nos conocimos bailando salsa. Bueno, señora, yo he notado hace un momento que usted tiene un problema de cierta cojera al caminar. Sí, una alucinación a la cadera congénita. Pero así, a pesar de todo, me encanta bailar la salsa. O este otro personaje que demuestra que en la salsa, ojos que no ven, corazón que sí siente. Tú eres invidente, ¿cierto? Claro, ¿cómo no? Eso hace que tu oído sea mucho más desarrollado y por eso el ritmazo que tienes para bailar, ¿o no? La buena música no ingresa por el oído, ingresa por los poros. ¡Este! Descarga ya ahora se ha convertido en una institución ya. Ajá. Ya no es una fiesta como de corriente. Esto es una institución que ha traspasado la frontera. ¿Qué pasa, señorita? Me subo y pongo un reggaetón. Me botan a patados. No, 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 tampoco. Tampoco. ¡Ay! 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 ¡Rumbea con ella! ¡Rumbea con ella! ¡Rumbea con ella! ¡Era una broma! ¿Quién rumea con ella? ¡Vaya Uber! ¡Rumbea! ¡Rumbea! Rumbea con ella, Uber. ¡Rumbea con ella, Uber! ¡Se muestra, Uber! Ay, 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 ay. Para eso lo ves. Y es que es imposible negarse, aun cuando se está trabajando, a ese retumbar de todo el cuerpo, que empieza como un hormigueo incontrolable y termina en una, descarga. Descarga tocando. Algunos como este traen su sabroso huiro y otros hacen de la comida un instrumento. Pero lo más maravilloso de la descarga es esa extraña comunidad que solo se forma en encuentros como este. Todo tipo de colores, negro, blanco y mestizo. Todas las clases sociales reunidas y entrelazadas. ¿Eres recontra salsera o has venido un poco para ver cómo es la onda? De hecho, para ver a las maestras, y he visto y he dicho ¡guau! Y pucha, para intentar, maña. ¿Y qué tal te fue en el intento? ¡Puta! Poco a poco, pues. No le pidamos perras al olmo. ¿Cuál es la diferencia de la descarga con otra fiesta salsera? Es la gente, es el encuentro humo, ¿no? De gente humo en todos lados y todos, por amor a la taza, nada más. ¡Tata, tata, tata, tata! Eso, eso, esa es la diferencia, esa es la diferencia. ¡Tú no le vas! ¡Ronald! ¿Qué tal? ¡Ampay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Tú eres el procurador salsero? ¡No! Solo salsero, nada más. ¿Qué tal? Cuéntanos hace cuánto tiempo que vienes a la descarga. Bueno, te debo confesar que es la primera vez que vengo a lo de Omar, ¿no? Lo conozco a Omar hace 15 años, pero es la primera vez que vengo. ¿Y ya qué te habían dicho de la descarga? O sea, ¿cómo así te animas? No, es el aniversario, son 10 años y había que estar con Omar. Y por supuesto yo sabía que iba a haber música de la mejor, buen ambiente, por supuesto que sí. ¿Qué pasa si ahorita ponen Jerry Rivera? ¿Qué pasa? No, la gente arma algo de cándaro, entonces vuelven locos. No, aquí no salsa sensual. Se vuelve invierno esto. Sensual es una agarración, aquí no. Quizás por eso la descarga ha trascendido fronteras. Visitantes de todo el mundo llegan para ver de qué se trata esta música que nos hace vibrar a los peruanos y que se resiste a morir. ¿De dónde es usted? De España, pero no parece... ¿Y hace cuánto te sacas? ¿Hace cuánto te sacas al Perú? Llevo dos semanas aquí. Ajá, o sea que de estreno lo han traído a bailar salsa de la abuela. Sí. Y entre los visitantes, un encuentro impensable. El ex baterista del legendario grupo Genesis, Chris Stewart, predecesor del famoso Phil Collins, bebiendo de golpe al Perú. ¿Es verdad que usted es baterista de Genesis? ¿Quién te ha dicho esto? ¿Por ahí me han soplado? Escuché la pregunta. A ver lo que le digo. No. Esto es lo malo de ser una estrella de rock, como yo. Agua. El director de Cuarto Poder, hasta las ocho de la mañana, se ha quedado por cancá. No fue hasta las ocho, pero sí hasta las seis y media, con la llegada del amanecer. Así terminaba una descarga de barrio más. A diferencia de otras fiestas, aquí no hubo muertos ni heridos. Tampoco borrachos ni pleitos. Lo que se tomaba, se sudaba gota a gota. Y es que la descarga es finalmente una gran familia. Por las venas de cada presente, no corría la misma sangre, pero sí el mismo ritmo. La próxima fiesta amenaza a descargar dentro de mes y medio. Como rezan los calceros, y después no digas que a la rumba no te inviten. Oigan, señores, oíganlo bien. Oigan, señores, oíganlo bien.